Paz y bien. Hoy martes meditaremos el evangelio según San Lucas capítulo 11 del 37 al 41. Dos bellezas. Un fariseo invita a Jesús a cenar a su casa y éste se extrañó que Jesús no se labra antes de comer. Jesús le dijo, así son ustedes los fariseos, purifican por fuera la copa y el plato y por dentro están llenos de voracidad y maldad. Es decir, el fariseo muestra por un lado una belleza exterior en la delicadeza de lavarse, de cumplir las leyes, de invitar a Jesús a cenar, dejarlo entrar en su casa y todo esto va bien. Es una belleza, una actitud exterior que podríamos decir que está bien. Pero por otro lado, Jesús pide y se fija en la belleza interior. Aquella que está dentro de nosotros, que quizás no se vea, pero sí Jesús la ve y que se nota en nuestro comportamiento, en nuestros comentarios, en nuestras actitudes, en nuestras palabras. Nos preocupamos demasiado por la belleza exterior, aquella que es la que presentamos ante los demás, la de caer bien a los demás, estar bien con todos y hasta físicamente sentirnos bien. Pero descuidamos la belleza interior. Es la que más vale, la que más perdura, la que no se va a arrugar, la que va a permanecer, la que no se marchita. Es aquella belleza que enamora, aquella belleza que la llevamos dentro con nuestras buenas intenciones, motivaciones. Es la que viene de Jesús, de un espíritu bueno. Y si antes de salir a la calle, cuando nos veamos al espejo y viéramos nuestro rostro, también debemos ver nuestro corazón. No solo la belleza física, exterior, sino también la belleza interior, aquella que está en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Que Dios nos ayude, mediante la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, a buscar y a trabajar esta belleza interior que todos la tenemos. Paz y bien, y que Dios te bendiga.